Tienes un hombre bonito, suena revolucionario, le dicen el 30-30, es un bonito caballo, no las ha ganado todas, porque tampoco es un rayo. De los altos de Jalisco, lo trajo Ligoro y Olosa, después ya no le gustaba, creyó que era poca cosa, se lo vendió a Pepe Díaz, y así cambiaron las cosas. Se lo entregó a Chema Romo, él fue quien lo preparó, enseguida la norteña y al potrillo le ganó, con el mentado catorce, el 30-30 empató. Le dijo Juanito Romo, a Pepe Díaz, su compadre. Ya pidieron la revancha, compadre vamos a entrarle, potrillo de Croajimalpa, en la que sigue se sabe. El día 23 de octubre, era la fecha esperada, para ver si el 30-30, de nuevo lo demostraba, volvió a ganarle al potrillo, la duda ya no quedaba. Después a los 15 días, al gato se despachó, caballo de Don Albino, un hombre de mucho honor, amigo muy buen amigo, y también buen perdedor. José María Chema Romo, que cuida del 30-30, lo cuida como se debe, y ténganlo muy en cuenta, no más que sea conveniente, cuenten con el 30-30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!